hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo curso teórico práctico de Vectric Aspire y Router Senesen en esta ocasión vamos a ver cómo fabricar una letra 3d con esta celosía bueno con este diseño lo que vamos a hacer es este copiarlo y generar las letras para que posteriormente tengamos lo que están viendo en el vídeo bueno yo aquí ya les agregue luces y se ven de una manera excelente vamos a verlo de una manera rápida bueno entonces vamos a iniciar ya saben lo primero que abrir nuestro Vectric Aspire voy a crear un archivo nuevo mi área de trabajo lo dejo generalmente en 1200 x 1200 porque la hoja es de 1 metro 22 1.22 metros perdón y aquí mi área de trabajo efectiva es simplemente de 1.30 pero igual lo dejo este así 1200 también y estas letras las estoy cortando en un MDF de 6 milímetros entonces iniciamos lo primero que voy a hacer es importar mi vector ya lo tengo en formato DXF selecciono sin soltar arrastro y suelto tengo mi celosía aquí y lo que voy a hacer ahora es ajustar la curva de vectores seleccionados para que se me hagan menos nodos no podrán ver aquí todo está lleno de puntitos voy a preestrenar ya se ven un poco más resaltados vamos a aceptar ya puedo manejar mejor el programa no se traba tanto y ok ya tengo mi celosía aquí con la que voy a trabajar ahora voy a agregar la letra bueno aquí voy a hacer por ejemplo la letra A bueno no la X porque es lo que me han pedido para un evento de 15 años aquí de preferencia voy a seleccionar una fuente dos de las letras sean lo más rectas posibles esto me refiero por ejemplo que queden así en mi caso voy a ver otras fuentes aquí tengo varias que le he instalado para seleccionar la que mejor me parezca ya tenemos esta o estas esto se ve bien esto también se ve bien nada más que lo que estoy buscando es que sean rectas como les comentaba aquí tiene una curvatura este yo como lo voy a forrar con igual con MDF necesito que sean ángulos rectos por ejemplo esta igual lo puedo acomodar ahorita le hago el ángulo lo más recto posible voy a quedar con esta entonces aquí como podrán ver esta letra tiene esta parte más delgada lo pueden dejar así o en mi caso por ejemplo yo lo voy a hacer que sean proporcional un lado de otro entonces lo que haré es esto y y y y ok listo entonces ya teniendo esta parte de la equis lo que voy a hacer es empezar a posicionar mi celucía la pongo a un tamaño en donde no se distorsionen mucho y que se vean los detalles es decir entre más pequeña más detalles va a tener sin embargo aquí en este tamaño que yo lo estoy poniendo me parece adecuado y empezamos a llenar todo 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 de color copias de la celucía incluso en esta parte una copia y hacia abajo y vamos a hacer un desplazamiento de este vector hacia el interior esto va a ser para el grosor que vamos a tener en la en el contorno de la letra vamos a dejarlo de 20 milímetros que son 2 centímetros incluso de 15 es el contorno que le quedaría en el borde listo ahora teniendo esto vamos a empezar a cortar todo lo que quede aquí afuera bueno primero como estaban agrupados vamos a agrupar los vectores y empieza la talacha y empieza la talacha y empieza la talacha Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y pues como estaba ocupado trabajando, todo lo realicé rápido. Ok, aquí ya tenemos lo que es la vista de frente. Podrán ver, a mí me quedó así, los dejé un poco más grandes, a diferencia de estos que acabo de hacer aquí. Como podrán ver, este tiene prácticamente lo doble de detalles. A diferencia de... No tienen más detalles. Pero como les menciono, es el mismo proceso, es lo mismo. Ahora, ¿qué otra cosa nos falta? Ustedes pueden dejarlo así. Sería una vista sencilla. Nada más como les mencioné, esto es una vista 3D. Ok, ahora lo otro que vamos a hacer. Ahora lo otro que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer. las tapas que irían cubriendo alrededor de la letra en mi caso yo lo voy a hacer por secciones con tapas cuadradas, entonces lo único que haría es generar, me voy a decidir por un grosor de 20 centímetros, entonces aquí lo único que haría son líneas y rectángulos en estos contornos entonces vamos a hacerlo de 23 centímetros lo pongo agregar aquí, aquí, listo y así, ya lo separo, por así decirlo, ya tengo la primer tapa de este lado, ahora vámonos con la otra, aquí hay algo importante hay algo importante a considerar aquí si nosotros vamos a hacer este recubrimiento de la letra por fuera o por dentro ¿a qué me refiero? por fuera o por dentro si ustedes la van a pegar exactamente aquí en este contorno o la van a pegar sobre si ustedes la pegan sobre, esta tapa sobre me refiero a que la van a pegar aquí van a llegar, van a echar el pegamento y aquí van a empezar a pegar esta tapa o por fuera o por fuera o por fuera, me refiero a que ustedes van a echar el pegamento en este contorno y por fuera o por fuera y lo único que van a hacer es poner este con este así es como yo lo hice todo por fuera yo lo hago con líneas para sacar exactamente de un lado a otro lo podría hacer con cuadrados pero tendría que sacar la medida exactamente de cada uno de estos lados entonces vamos a continuar va aquí 230, aceptamos ponemos aquí para que nos marque una línea de referencia podrán ver ya nos la está marcando listo unimos unimos acá y listo este proceso lo vamos a hacer en todo este contorno de aquí de donde tengo el cursor del ratón aquí todo todo este contorno hasta aquí y esto de aquí porque si recuerdan nosotros hicimos todo esto proporcional es decir aunque saquemos es todo este contorno de aquí que estoy yo estoy seleccion bueno en donde estoy recorriendo el cursor de aquí todo hasta acá ya simplemente vamos a hacer un copy paste de estos para todo lo demás es una de las razones por las que también se lo hago de esta manera ahora aquí hay algo también importante si yo lo lo voy a pegar aquí este contorno hay que considerar si van a quedar al ras estas partes a lo que me refiero miren se supone que nosotros lo vamos a pegar aquí y después va a venir este y va a pegar aquí entonces va a haber lugares en los que no va a caber exactamente por ejemplo este si yo trato de meter esta esta cara de aquí aquí este ya va a estar por así diciendo ocupando este espacio entonces lo que yo puedo hacer es pegar esta tapa de aquí sobre o sea aquí sobre este lado entonces lo que haría yo es simplemente restarle a la altura 6 milímetros que es el grosor que tiene mi material entonces si yo le resto estos 6 milímetros se van a compensar porque yo lo estoy pegando sobre sobre esta parte estos detalles que yo le estoy mencionando pueden escucharse confusos sin embargo y como les mencionaba pueden consultar o pedirme información ya más detallada en un curso este privado en donde se se hace todo paso a paso aquí solamente es un una introducción por así decirlo para que vean ustedes de manera superficial cómo se realiza todo este proceso realmente se les deja prácticamente todo ya quien quiera más detalles como lo menciono puede contactarme yo lo estoy tratando de hacer lo más claro posible ya van a ver los resultados finales son geniales maravillosos puedo decir yo al menos este como lo que vieron en el principio es así como se estuvo realizando este proceso el pegado sellado armado con luz LED todo eso también va a estar en video privado a quien les interese por un este pueden pedir informe de ese curso privado entonces como les mencionaba yo aquí si ustedes van a hacer esta tapa de acá pueden tomar simplemente medida de aquí a acá en donde les marca un cuadrito negro no sé si alcanzan a verlo y aquí me está diciendo que hay una distancia de 503.009 milímetros entonces lo que yo haría aquí es esto selecciono un cuadrado y le voy a decir que sea de 503 punto a ver aquí espérenme 503.00 ay es que desactivé el bloc no por eso no estaba no me lo estaba agarrando los números 503.009 y recuerden en el alto yo le estoy dejando 23 pero como este lo voy a pegar sobre el material y no por fuera entonces le resté los 6 milímetros entonces aquí lo voy a tener de y aquí lo voy a tener de 17 centímetros o sea 170 milímetros y doy clic y ya tengo yo esta tapa de aquí pero recuerden esta tapa es 6 milímetros más pequeña que estas en cuanto al ancho porque porque esta la voy a pegar sobre esto para que para que no me estorbe la esquina de esta parte lo otro que podría hacer es pegar por fuera esta y restarle esos 6 milímetros a esta tapa ya eso es opcional igual acá ya ustedes decidirían decidirán por donde pegarlo miren les voy a mostrar el que ya tengo terminado ya hice yo todos los contornos y como les mencionaba como todo es proporcional con que hagan ustedes esta una parte de la equis copian y pegan todo lo demás ahora vamos a hacer este otra cosa importante me voy a pasar ahora este archivo como les mencionaba todo lo de acá eso ya lo hice ya lo último que harían ustedes es copy paste de todo todos estos este cuadritos ya cuando los tengan terminados los pueden enumerar o como sea bueno otra cosa voy a mover esto porque ustedes van a decir bueno y como acomodaste para que no saben como acomodaste esto para que se vea así bueno esto para acomodarlo imaginando que ya tenemos todos nuestros cuadrados cuadrados como les mencionaba son cuatro no ya tengamos todos solamente vamos a hacer control c control v cuatro este cuatro veces o dos veces como quieran ustedes como como la destreza o maña aprendida les haya dado aquí en este caso ya imaginemos que ya tenemos todos y lo único que yo hago siempre trabajo en el mismo archivo lo único que voy haciendo es moviendo mi lo que voy cortando ustedes pueden trabajar por ejemplo en un archivo la tapa trasera otro archivo yo le llamo esta la tapa delantera que es la vista y a otro archivo el contorno que es el forro pero en mi caso yo lo trabajo en un solo archivo entonces lo que hago suponiendo que ya tuvieran todo el contorno como en mi archivo de acá para acomodarlos de esta manera lo único que hacen seleccionan todos ustedes igual por si tienen algún abierto le dan aquí y los unen otro es anidar vectores seleccionados y aquí le van a decir con qué diámetro de herramienta van a cortar de preferencia dejen un milímetro o dos extra al diámetro de su herramienta yo voy a cortar con una de seis entonces le voy a decir que mi diámetro es de siete para tener un milímetro extra de holgura por cualquier cosa entonces solamente doy en preestrenar y lo que me hace miren me acomoda este le doy en aceptar ya cuando estoy de acuerdo a que está bien como yo lo quiero y me deja la holgura este espacio aquí entre cada uno de lo que va a cortar exactamente de siete milímetros como yo les indiqué algunas veces se las va a acomodar de una manera este que se puede mejorar en mi caso ya me sucedió a veces que yo digo bueno pues espacio quiero cortarlo acá simplemente lo jalo y lo acomodo ya es este a como ustedes gusten y aquí como podrán ver me dejó una holgura en este en esta parte generalmente ya después que yo los tengo acomodados lo vuelvo a mover y le doy a aplicar esto para que porque como yo agrego mi punto cero y ya en mi punto cero considero el espacio que voy a dejar de holgura por eso aquí yo ya los los pongo en este punto no sé si me di a explicar lo que pasa que cuando yo sujeto mi material los clamps agarran el material aproximadamente de medio centímetro entonces si yo aquí hubiera dejado este como lo estaba marcando miren así que aquí me está dejando siete milímetros y aparte yo en mi material cuando agregue mi punto cero le dejo otros cinco milímetros entonces me va a cortar mi material en 12 milímetros adent este por así decirlo de margen entonces para que no pase eso yo cuando yo genero mi punto cero yo ya estoy considerando este margen entonces por eso le agrego el cero cero después de haber anidado los vectores y ya simplemente generó mi trayectoria ya saben trayectoria herramienta perfil va a ser por fuera seleccionan en este caso su herramienta yo tengo de seleccionar de seis y ya cada que vayan a querer cortar simplemente acomodan lo que vayan a cortar en este caso lo último que corte yo fue la tapa trasera y aquí ya tengo todo cómo quedó una x bueno ahora lo otro van a decir y cómo quedó esa x les voy a mostrar cómo ahorita les voy a ir mostrando cómo va el proceso cómo fue el proceso después de haberlo cortado limpiado empieza lo que es el pegado primero se pega de preferencia lo que son el contorno alrededor de la vista frontal y procurando que todo esto quede oculto para que la vista la vista luzca sin ningún borde que no se note ningún borde del contorno como podrán ver aquí en estas imágenes y después nos vamos ya a lo que es el pegado yo los pego con silicón primero de secado rápido silicón frío le pueden agregar ustedes adicional clavos de bueno aquí en méxico los conocemos como clavos de zapatero son unos clavos diminutos muy pequeños y se los pueden ir este clavando en el contorno aquí les de como les mencionaba mostrando fotos este así del proceso de manera rápida si desean obtener un curso completo paso a paso me pueden contactar a 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